Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de Maribel Cocina y Más. Hoy voy a hacer este riquísimo pan de naranja glaseado. Espero y esta receta te guste. Me acompañes a verla toda. Comenzamos. Aquí te muestro los ingredientes. Voy a necesitar 4 naranjas. 1 taza de harina todo usos. 2 tercios de taza de harina para pancakes. Tú puedes utilizar la de tu preferencia. 3 cuartos de taza de azúcar granulada regular. Recuerda que lo dulce es al gusto. También puedes utilizar el endulzante de tu preferencia. 3 huevos. 1 cucharada de royal o polvos para hornear. 1 pizca de sal. Y 1 cucharadita de vainilla. 1 barra y media de mantequilla que equivale a 170 gramos. Esta debe de estar a temperatura ambiente. Yo estoy utilizando mantequilla sin sal. Con un rallador voy a rallar la cáscara de la naranja. Solamente voy a ir rallando poco a poco para que no se nos vaya lo blanco de la naranja. Ya que si esto pasa, nuestro pan puede amargar. Voy a cortar por la mitad las 4 naranjas. Y con un exprimidor voy a sacarles el jugo. Con esta cantidad de naranja sale una taza de jugo. Ya que tengo el jugo listo, lo reservamos. Voy a agregarle el azúcar a la mantequilla. Y con un batidor de globo voy a comenzar a batir. Esto también lo puedes hacer con tu batidora eléctrica. Ya que se integraron, voy a ir agregando los huevos de uno por uno. Y voy a continuar batiendo. Ya que se mezclaron todos estos ingredientes. Voy a pasar la harina por un sedazo para cernirla. Voy a agregar primero la harina todo usos. Con el mismo batidor mezclamos hasta que ya no haya grumos. Ahora voy a poner la harina para pancakes. Volvemos a mezclar con movimientos envolventes. En este momento voy a agregar un poco de jugo de naranja. Voy a poner la cucharada de royal, la cucharadita de vainilla y la pizca de sal. Voy a mezclar nuevamente. Voy a ponerle un poco de más jugo. Aproximadamente yo utilicé tres cuartos de taza de jugo. Ya que la mezcla no tiene grumos, ahora voy a poner la ralladura de la naranja. Volvemos a mezclar para que se integre. Aquí tengo el molde. Yo le puse papel encerado en la parte de abajo. También le voy a poner desmoldante en Sprite. Y con una brochita se lo voy a untar por sus lados. En este momento yo ya tengo mi horno precalentando a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Voy a poner la mezcla del pan. Voy a darle unos golpecitos al molde para sacarle las burbujas. Yo lo voy a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por 35 minutos. Recuerden que cada horno es diferente. Aquí tengo una taza de azúcar glas. Le voy a poner dos cucharadas de jugo de naranja. Esto es para hacer el glaseado. Le voy a poner un poco de más jugo de naranja. Te recomiendo que se lo vayas poniendo poco a poco. El glaseado estaba un poco líquido. Le agregué otras dos cucharadas de azúcar glas. Voy a continuar mezclando hasta tener el glaseado deseado. Aquí se los muestro. Esta es la consistencia que yo lo voy a dejar. Después de 35 minutos el pan ya está. Yo le inserté un palillo de madera y este ya salió limpio. Lo voy a dejar enfriar. El pan ya está frío. Ya lo desmoldé. Ahora le voy a poner el glaseado. Con la misma cuchara se lo voy a ir poniendo por toda la parte de arriba. Este pan huele súper súper rico a pura naranja. Como decoración en la parte de arriba le voy a poner unas ruedas de naranja partidas por la mitad. Recuerden que la decoración es al gusto de cada quien. Esto hace que mi pan se mire más rico, más antojoso y vean nada más. Así es como se mira. Ahora sí, se ha llegado el momento de partirlo para que ustedes vean cómo quedó. La verdad quedó súper súper rico, bien suavecito y húmedo. ¿A poco no se les antoja una rebanada de este riquísimo pan de naranja? Espero y ustedes también se animen a preparar este riquísimo pan de naranja para su familia. La verdad queda riquísimo. Ahorita que estamos en la temporada de las naranjas, espero y esta receta te haya gustado. Si es así, yo te invito a que me regales un like. También los invito a que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma. Y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Yo de todo corazón se los agradezco. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.